Ay, mi bata Ay, disculpe señorita Qué pena, yo no la quería mirar Tápese, tápese, tápese Ay, es que usted es ciega Permítame, permítame ayudarle Ay, ayúdeme por favor Ayúdame Venga, yo le entrego su pedido señorita Gracias Ay, será que usted me puede por favor ayudar A acomodar las cositas en la cocina, sí Ay, me encantaría señorita Pero es que yo tengo que entregar una cantidad de pedidos Me tengo que ir Ay, venga, si solamente van a ser cinco minutitos Sí, por favor, ayúdeme Ay, venga, bueno, sí Bueno Cuidado, cuidado señorita Se tropieza con el florero, vio Venga, y pero usted por qué mejor no se cambia Y yo ya enseguida le ayudo con esas cositas Ay, ¿por qué? Es que acaso no te gusta mi ropa Sí, me encanta, pero Hermano, mira, tócala, siéntela ¿Te gusta? Sí, permítame un momento Claro Bueno, ¿y por qué no me hablas de ti? ¿Cuál es tu comida favorita? Yo, bueno, pues a mí me encanta la pizza y el ramen Ay, qué rico Sí A mí me encanta el plátano Y si es maduro, mucho mejor El plátano Sí ¿Por qué te meto con un niño nervioso? ¿Qué tienes? Eh, no, nervioso, no, no ¿Usted es médica, enfermera o algo así para saber si estoy nervioso? No No, pero Ay, puede ser tu gatita Miau Puede ser tu doctora, si quieres Tu bombera Todo lo que tú quieras Ay, gracias por eso señorita Bueno, ¿me puedes acompañar a guardar las cositas? Pero yo sola no puedo, ¿sí? Sí, 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 sí Sí Bueno, vamos Vamos ¡A mí nadie me roba! Gracias, mi amor Mi amor ¿Pero qué son esos gritos, mi amor? ¿Por qué estás así? ¿Qué pasó? Mi amor, mi amor ¿Por qué? Sencillamente se cayó un negocio Eso fue lo que pasó Peluca, peluca Llama a todos los contactos que tengamos en el casino Yo necesito saber quién me quitó la mercancía Mi amor, no, no puedo ver esto Mira que ese tipo luego es muy peligroso y se hace a mí a ti Mi amor No me soy loco Y muy loco que soy ¿Sabes algo? Dos cosas que odio más en este mundo La primera Que se metan con mi mujer Y la segunda Que me traicionen en los negocios Patrón ¿Sabes qué? Ese tipo no contesta Ay, yo sabía Yo sabía Yo sabía Pero esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Menos en mi cara Mi amor Es mejor que no hagas nada Por favor, sí Para que no te metes el problema Mi amor ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Nerviosa? No Sí No, mi amor Es que estoy muy preocupada por ti Yo no quiero que te pase nada, mi amorcito Tú sabes que tú eres mi peluchito Y que yo te amo Mi amor, tranquila A mí no me va a pasar nada Tranquila, ¿sí? Patrón, ¿sabes qué? Cálmese Tranquilo Llamamos a los músicos Todos los parceros ¿Sabes qué? Y le hacemos una serena Lo ponemos a cantar Pero ¿sabes qué, peluca? Se me ocurre algo mejor Sí Búscalo Búscalo y lo vas a conseguir Y me lo vas a amarrar Y lo vas a traer para acá Y le vamos a hacer la fiesta aquí en mi directo ¿Está bien? Claro ¿Tú qué se ve y qué haces? Mi amor, porque es que Pues tú llegaste así Escuché la puerta Y yo me estaba dando un baño Pues imagínate Fue lo único que me pude así Rápidamente Y me asusté ¿Segura? Sí Bueno Un momento Señor Con cuidado, ¿sí? Vamos Ay, ¿estás aquí? Señorita No, 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 venga Yo ya me tengo que ir Ese señor Ese señor Es muy peligroso Yo sé quién es porque lo he visto En los carteles de Se Busca De las noticias De los periódicos De todo Yo me voy Tranquilo, no es mi esposa No te va a hacer nada malo Es un bandido No, no, no No te puedo decir Porque yo te tengo que dar Una recompensa Porque fuiste muy rápido Sí, yo te tengo que pagar Mira Tiene No, 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 señorita De ninguna manera Yo le voy a recibir esto Yo solamente estoy haciendo Mi trabajo Y ya me voy Ay, no, por eso a mí No, por ese buen trabajo Que hiciste Además, yo te tengo que pedir Un favorcito Es que tengo en la cocina Un cajón que está malo ¿Me ayudas a organizarlo? Sí, por favor Sí, pero señorita Usted no escuchó Que su esposo dijo Que si la encontraba Con alguien Iba a hacer algo No, no, no Confía en mí Venga, más bien Y me ayuda Es que yo solita No puedo, sí Venga Bueno Es que necesito Coger algo de ¿Qué? No, pero entonces Espere, señorita Yo le ayudo Porque usted de pronto Se puede caer No, no, no Tranquila, yo puedo Solamente necesito que Espera Ay Pero es que su esposo puede De aquí Agárramelo, ¿sí? No No No, pero venga, señorita Yo le ayudo a ponerse La ropa No, no, no Solamente Sostenme ¿No? Listo Ay, señorita Yo creo que no me va a dar tiempo Yo me tengo que ir ya Ya, ya, ya No, no Tranquila, espera Yo me pongo la bata Que es que se me cayó Qué pena Ey, patrón Espere un momento ¿Qué pasó, peluca? Es que Para la serenata Necesitamos los instrumentos Ay, ¿no lo tienes encima o qué? No, es que Ay, yo no Es que qué, peluca ¿Qué pasa? No sé si los Si los deja en la camioneta Ah, no No están en la camioneta Ah, están Están en la habitación suya, patrón O sea que mi seguridad depende de ti Y tú no tienes nada encima ¿Qué pasa? Es que Es que Es que Ah, patrón Es que Se me olvidó Patrón Están en la En la caja fuerte De la habitación suya Gracias, señorita Estaba muy rico el jugo De verdad Ay, con gusto Me voy a tomar el poquito Que dejas ¿El poquito? Pero Pero luego usted no era ciega ¿No es ciega? ¿Cómo sabe que hay un poquito? Ay, la intuición Y por el peso del vaso Claramente Yo siento Ah, sí Pero bueno, señorita Yo me voy Ya me voy No, no, espera Es que necesito otro favor No me dejes sola, sí ¿Y qué sería? Ay, Dios mío Es que yo te pago a ti Yo tengo que hacer tu trabajo, ¿ah? Pero entonces, ¿qué? ¿Hay que irlo a buscar otra vez? Vamos, imbécil Camina Ya, aquí estamos Porque es que necesito Que me ayudes, por favor A arreglar el cajón este Sí, señorita Que está como atorado Listo No hay que yo le ayudo Permítame Sí, pero espera Primero necesito que Que te pongas cómodo Es que está haciendo mucho calor Entonces Pero Pero es que su esposo Puede llegar en cualquier momento, señorita No, no, no se importa Quédate el suéter Que está haciendo mucho calor Y sabes que ya está Muy muy cómoda ¿Te parece? Yo vengo Y ahora sí Ahora sí Ya no te puedes resistir Y vas a caer Ay, que estoy ciega Y que es ciega Lo único es que lo estoy ahorita De ese otro Y con ese la voy a pasar bien rico Con el de la Estoy lista Peluca Peluca por allá Peluca por aquí Sí, patrón Apúrate De uno, de uno Te estoy diciendo que me agarres Que me hagas caso Para eso te estoy dando propina Pero eso es la Esa es mi mujer Esto tiene que ser el colmo Ay, escóndete 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 Ya, ya, ya Ay, mi amor Mi amor ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Nati Escuché bulla en esta habitación Explícame tú Mi amor Para nada Yo ahorita estaba enviando Ay, estaba hablando con una amiga Por celular ¿Con tu amiga? Sí Aquí hay alguien, ¿verdad? Y es que mejor que me lo digas Mi amor Tú sabes que yo me vuelvo loco ¿Verdad Nati? Tú sí sabes Sí, mi amiga Por eso es lo que tienes que calmar Porque eso es más de la cabeza Mi amor Yo estoy aquí sola Más bien cuéntame ¿Cómo se fue? ¿Qué sabes? ¿Qué es la vida? Aquí hay alguien Sí, mi amor Aquí hay alguien No hay, mi amor Mi amor No hay nadie Dime la verdad, ¿sí? Dime la verdad Pero no hay nadie, mi vida ¿Por qué no me sopan los hijos como te fue? Tú me estás haciendo mucha falta Y estás conmigo un ratito No hay nadie Esto huele a macho ¿Qué? ¡Esto huele a macho! No, no, mi amor Si yo te lo di Esto es ¡Suelta! ¡Suelta! Yo es que quería El punto de yo te lo dijeron ¿Te acuerdas que me morí? ¡Shh! ¡Shh! Peluca Sí, patrón ¡Busca! Por todas partes Que hay un man en la casa Búscalo Sí De una De una Mi amor Este era un regalo de cumpleaños Que te tenía esa presa Para que se pasara más para mí Cállate Cállate, cállate, ¿sí? Aquí hay alguien Para que jugáramos tú y yo A los disfraces, mi amor Pero hay una Explícame ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Explícame! ¡Un ladrón, mi amor! ¡Un ladrón! No, 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 yo te puedo explicar todo Yo le puedo explicar todo, patrón Yo solamente soy un domiciliario Que venía a entregar Un domicilio Pero ella me sedujo Y yo ¡Mi amor! ¡Eso es mentiras! ¡Eso es mentiras! ¿Tú no? ¿Tú no eras ciega? ¡Dios! ¡Me querías robar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Mi amor, que ella llega ¿Quién es este tipo, Nati? ¡Cállate, amor! Quería robarte todas sus cosas Sabía que era de plata, mi amor Y quería robarte ¡No, no, 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 no! Ella me sedujo Ella me sedujo Y me incitó a que entrara a la casa Me dijo que era ciega Y yo simplemente le quería ayudar Para que no le pasara nada Para que no se cayera, patrón ¡Se lo juro! ¡Suéltame, mi amor! ¡Te quería robar! ¡Me quería robar! Escúcheme, Dios Escúcheme, Dios Dígame la verdad Porque entonces esta casa No van a salir No, esa es la verdad ¡Así que dígame la verdad! Dime la verdad ¡Qué amor, yo soy perrosa! Es lo que estaba pasando en mi teléfono ¡Ya sé, ya sé! Mire las cámaras Mire las cámaras de seguridad Y ahí va a haber toda la verdad ¡Se lo juro! ¡No, no! ¡No, me quería acertar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Otra vez ¿Qué patrón? Peluca Revisa las cámaras ¡Revisa las cámaras! ¡Ya! ¡Apúrate! Sí, sí, sí Si ves algo raro me lo dices ¡Ya! ¡Apúrate! De a uno ¡Este! Mi amor Es solamente no quiere acertarse No quiere separar Escúchame, Dios Muy bien Si tú me estás diciendo mentiras Créeme que te voy a pagar La pierna ¡Ibas a caminar en pata de madera! ¿Sabes cómo es eso? No, no, no Se lo juro que no Se lo juro que no Mira mejor ya vámonos Es la verdad Que me suelten Ella es una mentirosa Llevamos a la policía Que se lo lleven por ladrón Memo ¿Qué? Patrón Peluca Uy, no le va a gustar Le están montando los cachos ¿A qué Memo lo estoy viendo? Listo Listo Listo, ya mamá Te estabas engañando ¿Ah? En mi cara Y en mi habitación ¡En mi casa! Mi amor No, yo jamás haría algo así Escúchame Solamente quería venir acá Para robarnos Por favor No, no, no Siéntate 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 Escúchame muy bien Lárgate ¿Sí? No Lárgate Yo le dije la verdad Patrón Yo le dije lo que era Yo Yo le dije las vueltas Como vos Aquí Yo te creo Yo te creo Precisamente estaba buscando Personas como tú Leales Leales Que dieran la verdad Con la verdad Siempre por delante Yo Sí Mira Mira Tienes dinero Por ser leal Mira Aquí tienes para que te compres ropa Y compres algo decente Porque a partir de hoy Vas a traer conmigo ¿Cómo te parece? ¿Sí? Bueno Bueno, sí No, como diga patrón Como diga Cógelo como un acto de agradecimiento ¿Está bien? Gracias Así que ve Gracias Anda Anda Permiso Dios Gracias 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 por ver el video.